Javier Bardem recibirá un premio de Nostia en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre y será la imagen del cartel oficial de este año. El actor español, ganador de un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA, siete Goyas y el premio al Mejor Actor en Cannes, Venecia y San Sebastián, recogerá el máximo reconocimiento honorífico del certamen en la gala de inauguración. Un reconocimiento que desde el festival explican que se decidió hace ya dos años, pero debido a la apretada agenda del actor, había sido imposible hacer la entrega. Además, según han afirmado, el actor está muy contento, ya que para él este premio y este festival son muy importantes.